Hola chicos que tal como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal El dia de hoy les voy a enseñar a como crear las sillas para tener completo el juego de mesa con sillas Tenemos aca todos los cubos por asi decirlo que son figuras de tipo polilinea No voy a enseñar a como agrupar ni a borrar el historial eso lo vamos a hacer al final Selecciono todo y voy a trasladar mi objeto hacia aqui para que no incomode Si presiono la tecla F ya saben que me vuelve a mostrar la seleccion del objeto Bien vamos a empezar como hemos hecho por la mesa vamos a empezar por el tablero El tablero vamos a tomar medidas reales en centímetros En el video anterior hemos mostrado como podemos tener la grita en centímetros Vamos a crear aca un cube y vamos a darle las medidas La altura ya saben que es 8, aca la altura vamos a considerar un centímetro Vamos a colocar 42 por 42 Aplicamos Y cerramos Ya vemos que tenemos el tablero de 42 por 42 centímetros Que va a ser Nuestra El asiento Bien vamos a elevar Una altura considerable Vamos a crear ahora las patas delanteras y las patas del espaldar Las patas delanteras de la misma forma también vamos a crear con polígonos primitivos Vamos a crear aqui y vamos a poner en altura 42 y vamos a poner aca que sea de 5 centímetros por 5 centímetros de profundidad Entonces aplicamos y va a ser un objeto rectangular Ya Ahí lo tenemos 42 Entonces si tenemos 42 Si yo traslado hacia arriba Tendría que ser 21 Ya Para que esté Posicionado Como quien dice Sobre Esto Entonces acá 21 Exactamente Lo ponemos Ya ven Se subió Y ya lo tenemos Sobre El plano Que podemos hacer Ahora Con el asiento Para trabajarlo De una forma Más real Para que sea agradable Movemos el punto pivot Presionamos la tecla D Y si presionamos la tecla V Miren Acá Acá Varias veces voy a presionar V Quiero que vean que se resalta esto Si coloco el mouse acá Me va a decir Que el snap Con referencia A los puntos O a los vértices Entonces Si yo Quiero Que este Snap Vaya hacia acá Tengo que presionar la tecla V O le doy click acá Se queda activado Y lo jalo A la parte de abajo Quiero que Se den cuenta No vayan a confundirse Al jalar A la parte de arriba Que quiero que sea La parte de abajo Porque Presionamos la tecla V Doble De mover O Laro la tecla V Ustedes usan los comandos Y El punto pivot Está ahí Listo para ser movido Ahora Si yo lo arrastro Se unificó O se superpuso Encima del punto Del vértice Si yo lo arrastro Acá El punto pivot Va a ser Que coincida Con el vértice Entonces Ya tengo esto Puedo seleccionar Esto Voy a Mesh Perdón Me estaba confundiendo En modify Y center pivot Y lo devolvemos A su estado original Ahora Esto También podemos hacer De la misma forma Un control D Clonamos Y hay que darse cuenta Que se va a ir generando Polycube 12 Movemos un poquito acá Para que puedan ver Voy a presionar la tecla D Voy a usar Estamos moviendo Con respecto a los puntos A los vértices Coloco hacia acá Presiono W Y está activo La opción De snap points Entonces Voy a mover Hacia aquí Es como un imán Se auto jala Bien Entonces Tendríamos La parte Delantera Por así decirlo De la silla Presionamos Presionamos a ver Aquí Y estaríamos viendo La parte Me hubiera gustado Mantener El campo visual Como el espaldar Aquí Y que estas patitas Sean Las del interior Que van a entrar Entonces Lo podemos modificar O llevar las patitas Rápidamente Aquí Y Lo vamos a mover De uno en uno Para evitar problemas Pero El snap point Presionamos la tecla D Lo muevo Aquí B doble Y Lo vuelvo a posicionar Aquí Abajo Que coincida Ya No hay que equivocarse Y De la misma forma Hacemos esto Presionamos la tecla D Ponemos Aquí Recuerden Abajo B doble Y ahí está Bien Ahora sí Vamos a continuar Presionamos B doble Ahora nos queda Hacer El espaldar Para Ingresar La Silla Por así decirlo Vamos a crear Vamos a crear Polígono primitivo Un cube Vamos a Darle acá la opción Y Recuerden que la altura Es 8 Y un espaldar Más o menos Con respecto al piso Tiene Una distancia De 100 centímetros Recuerden que En las medidas de carpintería Usan en pulgadas Por el tema Que ellos Compran la madera Por pies Perdón Por pies No pulgadas Por pies Entonces Hay que Tener eso en cuenta En el mundo real Pero nosotros Vamos a hacerlo En centímetros 100 Y vamos a meter 5 por 5 Ya Tanto de ancho De 5 centímetros Y de profundidad 5 centímetros Aplicamos Y vamos a tener Esta maravilla Y vamos a subir Recuerden Si estamos Ah Desactivamos Este snap Este point Desactivamos Para que quiero Que se den cuenta Que vamos a subir La mitad 50 centímetros Acá Vamos a trasladarlo 50 centímetros En el eje Jeff Entonces Si se dan cuenta Ya Lo tenemos Ahora Puedo ir A una vista frontal Y miren Que maravillosa La creación Eso cuando no tiene Las medidas presentes Todo se crea En una forma Muy geométrica Tenemos El espaldar Que está Dentro del tablero Barra espaciadora Barra espaciadora Presionamos Y podemos También Jalar La patita Hacia Acá Clonando Ya Para evitarnos Este Problemas O también Podemos terminar Una pata De editarlo Y al final Lo clonamos ¿Por qué? Porque quiero Que Vieran ciertas Cosas Que vamos a hacer Vamos a ir Colocando Otros Elementos Por ejemplo Necesitamos Otras piezas Que vamos a crear Polígonos Primitivos Cubo Las medidas Que vamos a utilizar Van a ser Las siguientes 32 Que puede ser El ancho Puede ser Un alto De 5 Y un espesor De 2 Lo aplicamos Cerramos Justo Tenemos la pieza Que Necesitamos Y podemos Rotarlo Control Z Lo voy a Rotar En el eje Y Unos 90 Entonces Podemos Miren Si lo voy a Colocar Manualmente Así Como que Encaja Pero Vamos a Valernos Del Punto Pivot Presionamos La tecla D Usamos Snaptopoint Acá Y Vamos a Colocar En la parte De Abajo Presionamos Uy Uy Miren Acá Ahí Presionamos Tecla B Doble Y Lo subo Ahí Ya Luego Quiero Poner A su centro Y Voy a Elevar Esto Unos 12 Centímetros Vamos a Elevar En el eje Y A ver Recuerden que Ese es el eje De cero Estamos En 2.5 Quiero Quitar Esto Y Vamos a Elevar Unos 12 Centímetros Ahora Para estar Seguros Presionamos Barra Espaciadora Vamos a Una vista Donde Nos Permita Visualizar Con mayor Precisión Y Como es A Diseño Las medidas Son Referenciales Vamos Acá Y Vamos A Distance Tool Si no me Equivoco Estaba Aquí 10 Si Se ha Elevado 10 Centímetros Por lo Cual Si yo Quiero Elevar Un poquito Más Tendría Que subirle 2 Centímetros Más Para que Sea 14 Ahí Lo Tenemos Vamos Acá Estaría Por acá Referencial Nos Bueno Como es De diseño No nos Hacemos Tanto Lío Porque No es Una pieza Mecánica Precisa Bien Está Quedando Muy bien Se Supone Que Los pies Tengo que Seleccionar Se Supone Que Los pies De la Persona Si Entra En Forma Frontal Los pies De la Persona Puede Entrar Acá Pero Acá Tiene Los Refuerzos Que Hacen A La Silla Ahora Vamos A Crear La Otra Parte De La Amazon Acá El Refuerzo Vamos Vamos Crear Para Que Se Familiaricen Con Las Opciones Polígono Primitive Cube Vamos A ver De 3252 Aplicamos Cerramos Vamos Vamos A Jalarlo Hacia Acá Para Que Puedan Ver Lo Que Vamos A Hacer Recuerden Que Esto Lo Vamos A Rotar En El Eje Y 90 Y Presion La Tecla D La Tecla D Acá Con El Objeto Seleccionado Ya D Y Movemos Acá Pero No Está Activo Hay que Recordar Snop Point Y Aquí Y B Y Lo Puedo Mover Acá Luego Ven 2.5 Podemos Presionar Central Pivot Y Podemos Elevar Los 14 Unidades Hacia Arriba Para Que Coincida Con Lo Otro Que Tenemos Ahora Vamos A Crear El Colígonos Primitivos Que Y Ahí Vamos A Darle 6 Un Poquito Más O 7 7 Para Que Se Pueda Notar Cierta Diferencia Ahí Ahí Pueden Ver Lo Rotamos En el Eje Y 90 Ahora Vamos A Hacer Que Coincida Como Punto De Ayuda Podríamos Hacer Figuras Bolianas O Diferencias Por Ejemplo Acá No Tenemos Punto De Ayuda Acá En El Interior Pero Atraviesa Entonces Para Tener Unos Puntos De Ayuda Acá Vamos A Hacer Lo Siguiente Quiero Que Presten Atención A Lo Que Voy A Hacer Quiero Que Vean Algo Si Selecciono Este Objeto Es Un Objeto A Con Tecla Shift Presiono Objeto B Tengo Que Tener Dos Objetos Seleccionados Luego Si Pongo Acá En Mesh Bolems Diferencia A Menos B Quiero Que Vean Que Se Ha Restado Me Queda Como Un Objeto Acá Sombra Y Acortado Ha Creado Puntos Si Esto Yo Lo Muevo Me Va A Crear El Hueco Entonces Si Se Dan Cuenta Estamos Generando Este Nuevas Opciones O Nuevos Objetos Ya Entonces Para Evitar La Pérdida Por Ejemplo Vamos a Seleccionar El Snapped Points Quiero Que Vean Que Solamente Es Un Objeto Entonces Voy a Clonarlo Control D Pero Recuerden En Esta Parte Ya P Cube 13 Control D Salta Al 17 Entonces Quiero Hacer Una Resta Del Polycube 10 Con L 17 Shift Ah Perdón Con Control P Cube 10 Control P Cube 17 A Menos B Recuerden Entonces Boleans A Menos B Cerramos Y Quiero Que Vean Esto Se Ha Creado Hay Puntos De Apoyo Como Quien Dicen Las Referencias Entonces Esto Es Interesante E Importante Volvemos Acá El Snap Vamos A Mover Con Respecto A Los Puntos De Nueva Hacia La Parte Exterior Ahí Y Me Voy A Colocar Aquí Presiono La W Vamos A Acercándonos Poquito Poquito Y Pueden Ver Lo Hermoso De La Creación Amaya Que Coincide Exactamente Porque Tenemos Las Medidas Exactas Ahora Vamos A Crear El P Cube 13 Si no me Equivoco Ajá Lo Vamos A Clonar Vamos A Crear Acá La Otra Parte De La Espalda Control D Duplicamos Voy A Jalar Un Poco Acá Van Usar Todas Las Herramientas Que Saben Hasta Ahora En Estos Videos Que Estoy Mostrando Porque Vamos A Ir De Menos A Más No Quiero Usar Herramientas Que Les Puede Complicar De Eso No Se Trata Voy A Presionar La Tecla D Voy A Usar Snap Voy A Ir Al Punto De Acá Voy A Presionar W Y Voy A Jalarlo Acá Abajo Me Acerco Porque Es Punto De Referencia Luego Voy A Modify Center Pivot El Pivot Se Puso Acá Abajo Y Lo Vamos A Trasladar Hacia Arriba Unas 50 Unidades Porque Ahí Estaría Pues Sobre La Grid Sobre Nuestro Piso Entonces Nuevamente Lo Que Nos Queda Hacer Es Lo Siguiente Otra Vez Control D Recuerden PQ 18 PQ 19 Entonces Vamos A Seleccionar El Polisor Face 2 Con El PQ 19 Esto Sería A B Vamos A Modify No No Acá No Podríamos Diferencia A Menos B Vemos Que Se Puntos De Apoyo De Los Cuales Nos Va A Servir Para Completar Aquí Entonces Esto Control D PQ 20 Vamos A ver Dónde Está No Vemos Vemos Que Está Acá Se Ha Quedado En Costado Externo Así Que Para Hacerlo Bonito Voy A Jalarlo Para Que Vean Que Presionó La Tecla D Presionó O Con La Letra V Teclado Luego W Y Ahí Está Ya Tenemos Estas Partes Me Parece Que La Silla Está Quedando Muy Bien Bien Ahora Lo Que Tenemos Que Hacerle El Detalle Del Movimiento De La Espaldar Ligeramente Hacia Atrás Pero Antes Que Nada El PQ 18 Y El PQ 17 Si No Me Equivoco Ah No Perdón Ya Ven El PQ 13 Control Z Tenemos Que Agregar Acá Una División Esto Va A Ser Relativo Porque La Madera No Es Este Dividida Ni Cortada En La Vida Real Entonces Esto Es A Criterio Ustedes Pueden Acercarse Aquí Le Dan En La Parte De Mesh Tools Insert Edge Loop Tool Y Por Ejemplo Le Pueden Dar Click Aquí Se Ha Creado Mesh Que Corta A Todo Nuestro Objeto Lo Mismo Hacen Por Aquí Pueden Seleccionar El Objeto Modo Recuerden Que Es El PQ 13 No Vayan A Cometer Errores Luego Le Dan Mesh Tool Insert Edge Do Tool Y Le Dan Click Por Ejemplo Por Aquí Se Ha Creado La División En El PQ 13 Esto Para Que Ahora Lo Van A Ver Vamos A Ir Al Modo Objeto Vamos A Seleccionar Con Ayuda De La Tecla Shift Y El Control Derecho Ustedes Se Van Selecciono El Vertex PQ 13 PQ 18 Presiono La Tecla W El Snap Point Se Puso El Punto Pivot Perdón Está Acá No Hay Que Tener Snap To Points Activo Y Podemos Mover Esto Ligeramente Hacia Atrás Vamos A Ir A Una Vista De La Derecha Yo Creo Que Está Bien Si Lo Tiramos Más Es Demasiado Me Parece Prudente Ahí Es Algo Que Se Hace A Criterio Si Perciben Y Pueden Darse Cuenta Que Está Acá Esto Al Final Con El Historial Borrando El Historial Eliminamos Todos Los Detalles Que Están Quedando Ahora Esta Parte De Atrás También Lo Pueden Hacer De Forma Intuitiva Contrón Contrón Recuerden Que Está Ahí El Punto Pivot Ojalá Vamos A Rotar En El Eje Y A 180 Y Presionamos D Activamos Esto Ponemos Ahí W Y Lo Pueden Colocar Ahí Ven Está Quedando Bien El Amarre De La Silla Acá Control D Jalamos Giramos 180 El Punto Pivot Referencial Esto También Lo Podemos Hacer Referencial Si Es Que Se Complica Mucho Como Es De Diseño No Hay Que Alarm W Miren Falta Un Poquito Más Esto Lo Pueden Jalar También En Forma Manual Lo Le Ponemos A Ver El Centro Bien 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 Aquí Quitamos Este Punto Y Vemos Que Está Acá En Los 18 8 5 Parece Que Está En Medidas Relativas Lo Pueden Dejar Así Porque En Estos Ligeros Detalles Cuando Uno Crea Para Video Juegos O Algo Nadie Se Da Cuenta Porque Es Algo Imperceptible Miren Nos Alegamos Nadie Se Da Cuenta Bien Si Si es Para Piezas Mecánicas Ahí Si Vale El Esfuerzo Bien Vamos A Continuar Con Los Detalles En La Parte Superior Si Se Dan Cuenta El La Parte De La Silla Está Muy Cuadrada No Tiene Los Bebels Esos Los Detalles Al Final Le Vamos A Dar Así Que Vamos A Ir Viendo Otros Aspectos A Ver Vertex Y Shift Vertex Bien Vamos A Ver Un Tema De Escalada Presionamos La Tecla R Ahora La Madera Si Lo Escalamos Así Vierde Resistencia Y No Se Consigue Los Efectos Deseados Y Se Va Cerrando Entonces Como Que No No Cubre La Expectativa Ahora Si Puede Puede Ser Que Se Considere Algo Entonces Vamos A Jalar Ligeramente No Tanto Que Se Perciba Cierto Detalle De Finura Podría Ser Entonces El Ojo Humano Percibe Que Es Recto Y Hay Un Quiebre Bien Podemos Hacer También Con El Con El Insert Edge Loop Acá Hacia La Parte Superior Mesh Aquí Y Esto Es A Criterio No Es Obligado Ahí O Un Poquito Más Abajo A Ver Acá Para Para Que Parezca Cierto Quiero Darle Un Tono De Cierto Reforzamiento No Me Sirve Más Abajito Yo Creo Que Ya Estaría Quedando Algo Interesante Que Es Lo Que Quiero Hacer Vamos A Usar Face Ahora Si Bien Tenemos Esto Podemos Presionar Edit Mesh El Extrude Llevarlo O sea No Importa Si Atravies Un Poquitito Porque Son Detalles Que No No Se Perciben Entonces Nos Quedaría Estar Armando El Armazón De Podemos Hacer Divisiones a este objeto, por ejemplo mesh tools, insert edge loop presionan aquí, podemos ver una opción que es de mucha ayuda múltiple edge loops y van a sacar unas divisiones que sean por ejemplo 5 y quiero que vean y experimenten lo que pasa le damos clic acá pueden ver tenemos 1, 2, 3 como que no cumple control z vamos a ir a un objeto par 8 y ya se estarán dando cuenta que es lo que quiero, acá yo tengo por ejemplo 1, 2, 3, 4 me parece considerable entonces vamos a seleccionar los face ok, aquí con shift seleccionan y pueden poner el extrude extrude o con el comando de W lo pueden mover así en forma hasta ver que quede bien o que tengamos lo que queremos vamos a ir a modo objeto ahora hay sillas que tienen otro tipo de diseño vamos a ir usando la creatividad insert esto tool pero 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 seleccionamos seleccionamos presionamos acá y algo más pequeño aquí y aquí con un poquito más abajo ya vamos a hacer lo mismo face ops face extrude y lo llevamos y lo llevamos hacia aquí recuerden no hay temor a pasarnos un poquitito shift 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 doble y seguimos aquí movemos hacia acá y como que como que va quedando la situación pueden hasta darle un poquito en el interior para que de una perspectiva de que ingresado con que tiene más es que una y hay que patas delanteras su arma son su arma son acá parte de la espalda el refuerzo en la espalda las saliditas que tienen y listo esto sería el vídeo de ahora en el siguiente vídeo vamos a ver le vamos a dar más acabado a la silla y también vamos a ver el tema de un tapiz un cojín y luego posterior las texturas hasta luego